y no yo no sé tú para dónde me viniste a meter a mí aquí picando y este solazo que está haciendo para acá hay tú no era la que querías conocer el campo que porque me amas porque me quieres mira todo esto esto es una belleza una belleza disfruta la belleza que te estoy trayendo aquí yo a cualquiera no traigo para acá mi amor yo no soy cualquiera tú sabes muy bien que soy la hija de la mejor abogada que hay aquí en colombia es que a mí no me interesa tu mamá yo sé que es la mejor abogada que tiene colombia pero sabe que esa señora no gusta de mí porque dice que yo soy flojo y yo no soy flojo yo soy costeño trabajador mira de el sudor me corre por la frente no parece que fueras trabajador porque desde que te conozco no te he visto mover ni una pala mi amor y además me conquistaste es con pura mentira diciéndome que toda esta finca eran tuya pero ya me enteré que es pura mentira y además de flojo eres tronco de mentiroso oíste a que mentiroso que esta finca no es mía si esta finca es de mitad y me la heredó a mí oíste y no soy flojo imagínate que ahora voy a buscar la leña para que me hagas el sancocho de gallina así que espérame aquí no por el flojo este me va a poner a mí a cocinar en fogón de leña para que se me dañe el blog que me hice en el cabello donde me vine yo a meter dios mío yo sí soy loco vale atraer esa gomela para acá ahora para trabajar yo cuando yo era soltero vivía feliz me decía estudia 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 no te cases yo allá no salía a trabajar la comida la tenía en la casa y ahora con la gomela esto me toca acudar tengo un sueño hay que hacer un sueño aquí ay la leña es salir a buscar después uno y no hace una hora el flojo este se va a buscar la leña para que yo le cocinar y me dejó aquí que estamos y te da me esté comiendo ya sin comida de los mosquitos hace una hora salió sinvergüenza es yo tengo una hambre y estamos quisiera que me está picando a mí aquí tu sinvergüenza no saliste a buscar la leña para hacer el almuerzo y te estoy esperando tengo una hambre hay amores que me dio pereza y sueño mami y me decías que no era flujo mejor siéntete aquí me siente de aquí llamamos a la suegra que nos mande para que nos compramos un pollito asado ven donde me vine yo a meter mi amor ven y ahora llamamos a la suegra que nos mande era humor